Muy buenas tardes, estamos aquí presentando de la revista El Latino Magazine a Tania Kimbrough. ¿Cómo se encuentra Tania este día? Me encuentro muy feliz de tener la oportunidad de poder estar aquí en la ciudad de Quilcourt, Texas. Feliz de poder tener esta oportunidad que ustedes me están dando con la revista El Latino Magazine. Háblenos de los temas que nos va a cantar esta tarde. Sí, claro que sí, estaré presentando algunos temas de mi primer álbum y del segundo y también algunas bachatas que me han dicho ha gustado muchísimo por acá. Y también sé que hay gente de diferentes géneros, entonces voy a tratar de ponerles un poquito a bailar y un poquito de ranchera celebrando este 5 de mayo. Muy bien. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Bueno, mis planes a futuro es seguir creciendo, es seguir dando más de mí como artista. Ok, ¿cuál es su canción favorita? Ay, mi canción favorita. Mira, la verdad es que todos los temas representan un cierto momento en mi vida que va marcando mis experiencias, lo que vivo y lo que observo. Y para mí todas tienen algo de especial. ¿Qué te gusta de comer? ¿Qué te gusta de comer? Yo me gusta de comer, pues, chilaquiles, enchiladas, pollo, de todo un poco. ¿Cuál es su hobby favorito? Bueno, mi hobby favorito es que me gusta la música, me gusta ver películas, me gusta leer, me gusta salir a caminar y me gusta hacer bromas. Ok. ¿Qué tipo de bromas? Bueno, no bromas, sino que soy muy, me gusta estarme riendo, trato de hacer más ameno todo lo que hacemos, me gusta sacarle el lado amable y divertido a las cosas. Ok, que bien. Aunque parezco tímida, pero sí tengo ese ladito así, medio, de Isabel. Ahí ya está violando a campo, tengo detrás de la cámara. Hola. Ya. Ok, y en el lado sentimental, eso siempre preguntan en las entrevistas, ¿no? Y se nos olvidó. Sí. Bueno, en el lado sentimental ahorita, pues, estoy soltera y muy feliz. Oh. Sí. Estoy muy enfocada en la música ahorita, me encuentro enfocada en la música. Bueno, esta sería la entrevista desde Kilgore, Texas, con Tania Kimball. Muchísimas gracias.